Pues lo ha dicho Pepe Boza y nosotros le hemos hecho caso, hemos cogido toda la telebasura que hemos encontrado, que no era poco, y la hemos metido aquí, la cerramos y ahora mismo me la voy a llevar y se quedan ustedes con el maquinista. El maquinista no es telebasura, el maquinista es televisión interesante, divertida y cercana. ¡Autobusero, por favor! Y entonces lo que les digo, que esto termina aquí, que mañana les volvemos a ver, que estamos muy contentos de tenerles al otro lado. Entren en nuestra página web y déjenos saludos en nuestros foros, nos vamos ya, recuerden, la gente pasa, pasa por la calle, me mira, se pregunta, se ve en su cara, se ve en su cara la duda, miran, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y yo les respondo con esta frase que ya conocen y después me llevo la telebasura. Esto es La General y yo soy el maquinista. La General y yo soy el maquinista.